El motivo de esta rueda de prensa es de mentir cuanto a información falsa ha aparecido la pasada semana sobre la gestión de las colonias urbanas de gatos en Cartagena. En el año 2012 y a solicitud de la asociación Cuatro Gatos Cartagena, por medio de su representante Ana Rama, se mantuvieron varias reuniones con la jefa de servicio y este concejal para llegar a un acuerdo sobre la autorización de colonias urbanas de gatos. Fruto de estas reuniones con fecha de 13 de diciembre de 2012, se autorizaron cinco colonias urbanas que se ubicaron en los lugares consensuados con la asociación. Dicho acuerdo establecía las condiciones de mantenimiento de las mismas, entre ellas la información periódica de cumplimiento de los requisitos y que desde mediados de 2013 no han realizado. Este es un motivo de incumplimiento que conforme con el acuerdo de diciembre de 2012 supondría la retirada de los felinos del dominio público y la aplicación estricta de la ordenanza municipal de protección de animales de compañía. Sin embargo, jamás el ayuntamiento de Cartagena, y digo jamás, por el evidente incumplimiento de la asociación, ni ha retirado ni suprimido colonia alguna autorizada, menos exterminio a ningún gato. Ahora el ayuntamiento se ve en la obligación de controlar las colonias conforme establece la legislación autonómica existente. Máxime tras la publicación de una orden de fecha 25 de junio de 2013 de la Consejería de Agricultura, Agua y Sanidad y Política Social, para el control y erradicación de la rabia en los animales y la prevención de los riesgos para la salud pública. Estamos hablando de una cuestión de salud pública, donde hay que compaginar todos los intereses en juego. Ya en diciembre de 2014, en un informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se recordaba a la Concejalía de Sanidad sobre el cumplimiento de dicha orden de la comunidad autónoma por parte del ayuntamiento. Por ello, este concejal solicitó tanto al jefe del servicio como a la jefa de salud y laboratorio municipal la elaboración de un plan de gestión integral de las colonias de gatos. Para eso, para gestionar las colonias, no para, en palabras espurias de la señora Rama, asesinar o exterminar gatos. Y por tal motivo, con fecha 30 de marzo de 2015, se le notifica tanto la existencia de la orden de la consejería, como dicho plan de gestión a la representante de la Asociación Cuatro Gatos, quien sí que incumple el acuerdo del año 2012, porque aparte de no informar, mantiene otras colonias no autorizadas por esta concejalía y en las que, sin embargo, ni se ha exterminado ni se ha asesinado a ningún gato. Y digo bien, mantienen colonias que no están autorizadas y a pesar de eso ni hemos retirado ni hemos asesinado, como dicen ellos gatos. Es triste que la representante de esta asociación haya tergiversado y manipulado con fines perversos la información, puesto que el Ayuntamiento le indicó que disponía del plazo de un mes para cumplir con la norma y que, de lo contrario, se retirarían de la vía pública a todos aquellos animales que no se encuentren controlados por el plan. Si esta señora necesitaba para su asociación más plazo para cumplir, debería haberlo comunicado, pero no lo ha hecho. En ningún momento, después de dejarle el documento, nos dijo nada de ampliar el plazo. Lo que sí ha hecho, como suele hacer con demasiada facilidad, es insultar personalmente, difamar, injuriar y calumniar por todas las redes sociales a personas, funcionarios y a la institución municipal, movilizando a las asociaciones protectoras de animales a las que tenemos en la mayor consideración, con mentiras y falacias, fruto de su imaginación. Contra la que este Ayuntamiento va a iniciar las acciones legales que procedan en breve. Sin embargo, la señora Rama sí que calla y oculta tres cuestiones. Su desmedido afán de promoción social va como número tres en una candidatura electoral. Su especial interés en la gestión del CATAD y, la peor, pero más, un manifiesto incumplimiento de la ley y de las reglas del Estado de Derecho.